Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video tutorial de Tutorials Village. En este video tutorial es una recomendación que tienen que hacer a la hora de conectar tu iPod a cualquier computadora. Vamos a abrir el programa iTunes, que es el programa que nos sirve para pasar canciones a nuestro iPod o quitar canciones también. Tengo una amiga aquí en este canal que tuvo este problema y no quiero que esto vuelva a repetir. Y esa es la razón por la cual hago este video tutorial. Ok, empezamos. Antes de que conectes tu iPod a cualquier computadora, lo primero que tienes que hacer es dar un clic aquí en Edición, Preferencias y un clic aquí en Dispositivos y tener seleccionado esto. Generalmente viene así. Tienes que tenerlo seleccionado, después le das un clic en OK. Eso significa que tu iPod y ese programa no se comunican entre sí. Porque si no tienes esto seleccionado, lo que va a pasar es que las canciones que están en este programa van a pasar inmediatamente a ocupar tu iPod. Y las canciones que traía tu iPod se van a borrar o van a ser reemplazados totalmente. Así que para que esto no te suceda, tienes que hacer esto antes de conectar tu iPod, iPhone o iPad aquí en iTunes. Si es que la computadora en la cual vas a cargar tu dispositivo no tiene el programa iTunes, entonces no vas a poder hacer esto y también no vas a perder música, videos o fotografías alguna. Solo pasa esto cuando tienen instalado este programa en la computadora y no tienen seleccionado lo que te había mostrado. Así que antes de conectar tu iPod en cualquier computadora, haz esto primero. Ok, y si tu iTunes está en inglés, asegúrate de ver un videotutorial acerca de cómo convertir este programa en español. Creo que esto es todo y espero que a alguien le sirva y por supuesto espero que a la amiga que tengo esto le sirva para que no le vuelva a pasar. Esto es todo, gracias por ver, se cuidan, hasta la próxima. Adiós.